Inteligencia artificial en medicina. La inteligencia artificial, IA, se ha convertido en una herramienta revolucionaria en el campo médico, cambiando la forma en que se diagnostican, tratan y curan las enfermedades. La combinación de tecnología de punta con la gran cantidad de datos médicos disponibles ha permitido avances significativos en la atención médica, y la inteligencia artificial está desempeñando un papel clave en esta transformación. En el diagnóstico, la inteligencia artificial ha demostrado ser excepcionalmente eficaz. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar imágenes médicas como rayos X, resonancias magnéticas y tomografías computarizadas para detectar anomalías y enfermedades con precisión. En el campo de la radiología, por ejemplo, la inteligencia artificial ha demostrado una capacidad impresionante para detectar y clasificar cáncer, fracturas óseas y otras afecciones. Esto no solo acelera el proceso de diagnóstico, sino que también reduce el riesgo de error humano. La inteligencia artificial también se utiliza en el procesamiento digital de imágenes patológicas, lo que permite la detección temprana de enfermedades como el cáncer. Los algoritmos de IA pueden analizar miles de muestras de tejido con una precisión y una velocidad que superan las capacidades humanas. Además, en dermatología, la inteligencia artificial es capaz de identificar con precisión lunares y lesiones cutáneas sospechosas, lo cual es crucial en el diagnóstico precoz del cáncer de piel. En el campo de la genómica, la inteligencia artificial se utiliza para analizar grandes conjuntos de datos genéticos y comprender mejor las bases genéticas de las enfermedades. Esto ha dado lugar a importantes avances en la medicina personalizada, en la que el tratamiento y la prevención se adaptan a la información genética única de cada paciente. La inteligencia artificial también ha revolucionado la gestión de pacientes y la atención sanitaria personalizada. Los sistemas de inteligencia artificial pueden analizar registros médicos electrónicos y proporcionar a los médicos información valiosa sobre el historial del paciente, alergias, interacciones medicamentosas y recomendaciones de tratamiento basadas en evidencia. Además, los chatbots y los asistentes sanitarios virtuales pueden proporcionar a los pacientes información y orientación las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La inteligencia artificial es esencial en la investigación farmacéutica y el descubrimiento de fármacos. Los algoritmos de aprendizaje automático pueden analizar enormes bases de datos de compuestos químicos para identificar posibles candidatos para el desarrollo de fármacos. Esto acelera el proceso de descubrimiento de fármacos y reduce los costos asociados. Además, la IA se utiliza para predecir brotes de enfermedades mediante el análisis de datos epidemiológicos y demográficos en tiempo real. Los modelos de inteligencia artificial pueden predecir la propagación de enfermedades infecciosas y ayudar a las autoridades sanitarias a tomar medidas preventivas. En resumen, la inteligencia artificial ha cambiado fundamentalmente la medicina. Desde el diagnóstico de enfermedades hasta el tratamiento personalizado y la gestión de pacientes, la inteligencia artificial desempeña un papel clave en la mejora de la atención sanitaria. A medida que la intersección de la tecnología y la medicina siga mejorando, es probable que veamos más innovaciones que beneficiarán a los pacientes y a los trabajadores sanitarios de todo el mundo.